Llegamos a la estación Legazpi, acá está lo que se conoce como el Matadero y acá me citó Merakio en un restaurante que está acá cerca que ahora vamos a contar de qué se trata y donde vamos a comer algo que hace mucho no comemos y también hablar un poquito con él acerca de su vida nueva aquí en Madrid. Me recuerdo que Merakio es un youtuber argentino que tuvo mucho éxito en la Argentina recorriendo mucho lo que tiene que ver con las pizzerías, con todo lo que tiene que ver con la gastronomía porteña y que ahora se vino a vivir aquí a España y a probar suerte en el viejo continente. Vamos a probar comida argentina, vos te vas de España, te vas de España para probar jamón todo y te metes comida argentina. No, bueno, pero también lo que pasa es que nos extrañamos, hace como 10 días estamos por acá. 10 días. Era lo que extrañaba y lo que quería. Es lo que te mereces Julio, es lo menos que puedas hacer. Es lo menos que puedas hacer. Lo prometido en deuda, ¿viste algo que traigas allá? No, lo he olvidado por completo. No, no. ¿Por qué viniste? Bueno, vine para tratar de conquistar el mundo, me voy a decirte, pero hay mucho laburo. Hay mucho laburo. Me quiero meter a laburar como actor en las series, en el cine, en el teatro. Hay un montón. Y porque siempre tuve como las ganas de probar cómo es vivir en otro país. Sé que, y pueden ver un video que está en el canal de él, pero tuviste que hacer un montón de cosas para venir. No es fácil vivir en una pandemia sobre todo, ¿no? No, no es fácil. No es fácil. Yo tengo ciudadanía española. Bien. Y con eso es mucho más fácil de todo. O sea, acá si no tenés objetivo, todo es muy lindo y te podés distraer. Y de repente te diste cuenta de decir, bueno, laburo de cualquier cosa. Acá hay posibilidades, pero tenés que meterle para donde querés ir. ¿Cómo fue para Toto, tu hijo, que también es protagonista de sus videos y demás? Es arrancar de cero, sin amiguitos, sin gente conocida, un jardín. Es un montón. O sea, a mí me puso re mal cuando visualicé varias de las cosas que pasaron. Primero llegamos y era 15 días los tres juntos yendo de acá para allá los tres juntos. Como si fuesen vacaciones, pero mudándote de país que uno no tiene ni idea de lo que es hasta que te mudás. Y bueno, y empezó en un jardín y le costó un poquito la adaptación los primeros días, pero los chicos se adaptan súper rápido. Vení, vení, vení. Sí, sí, sí. Quiero que veas esto. Ah, menudo, eso. Quiero que veas esto. No, Julio. No, pero es el Diego. Es el Diego. Vamos, que no. La croqueta acá es como moneda. Sí, es como veo que es croqueta de jamón, croqueta de todo. Croqueta de todo. Y arriba le ponemos una emulsión de enendo y aguacate. ¿De qué? Enendo y aguacate. ¿Qué carajo es el enendo? Argentino, en España, ¿cómo te reciben? ¿Cómo te tratan? Siempre es la pregunta que uno tiene cada vez con país. ¿Cómo nos quieren? ¿No nos quieren? Yo vine con una humildad. Bueno, hoy no. Hoy no ves la humildad. Pero yo vine con una humildad, vine en plan, bueno, a ver cómo es esto. Yo traigo esto de Argentina, este es mi trabajo, todo. Pero no vine a, me voy a comer el mundo. Y nada, me encontré con el que la sorpresa al argentino se lo estima mucho. Por su creatividad, por su buena onda, por sus ganas de trabajar, por sus ganas de crecer, por sus ganas de progresar. Todos los que vienen acá, vienen porque necesitan quizás algo más. Quieren realizarse profesionalmente o personalmente o simplemente la calidad de vida o lo que sea. Ahora, ¿qué escuchaste por la calle o viste de referencias argentinas? Digo, la música, no sé. Nati Peluso, acá Nati Peluso es la número uno. En todos lados. En todos lados escuché, bueno, Bizarrap, los temas de Bizarrap por todos lados, más musicalmente. Mirá. Después de repente... Bueno, eso nos pasó en el Subtestar y escuchar Elegante, por ejemplo. Y no lo podés creer. Claro, como en el sur. Y no lo podés creer. ¿Esto es de alguno de ustedes? No, 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 es de la gente de acá. No, señoras, algo más. Ah, molleja de corazón. Porque si nada, trabaja a temperatura en la parrilla. Nunca comí algo así. Después llegó. Esto no es una cosa de loco. No. No. Siento que estoy en el casamiento de Macri. Bueno, trasladaste tu contenido a España. De alguna manera estás haciendo lo mismo que hacías en la calle Corrientes, pero ahora, digo, en el centro de Madrid y visitando lugares. ¿Qué diferencias encontrás en la gastronomía? ¿Somos hijos de la cocina española o nadie? Total, total, re. Hay mucho, hay mucho, bueno, todo lo que es la cosa hay con huevo, la tortilla, todo. Pero lo que sentís acá son sabores que no tenías. Yo no puedo creer la suerte que tengo de poder venir acá con mi laburo, con esto, con lo otro y aprender de Europa. Y está como súper profesionalizado el tema de las marcas con YouTube. Acá no tenés que, en las personas con las que yo traté, no lo sé en general, pero lo que me ha pasado en la media de las veces es que no tenés que evangelizar a empresas, a marcas. Ya saben que se mueve lo digital. ¿Eres el parrillero? El parrillero. Pero eso es un parrillero premium, digamos. Sí, exactamente. Un parrillero, nada que ver con un parrillero de campo, sino un parrillero de ciudad ahora. Es un Fórmula 1, ¿no? ¿Es la parrilla? Sí, sí, la parrilla es muy bien. Contame qué es cada cosa. Bueno, ya. Porque hay cosas ahí que ya ni sé qué son. Esta es una parrilla de hierro en ángulo, hierro UV, y bueno, lo que tenemos al lado se llama la cuna, ahí donde hacemos el fuego, viste, va cayendo las brasas. No te iba a preguntar el secreto porque no lo vas a olvidar, pero un tip para la gente que hace asado, un tip así para tener en cuenta siempre. Siempre, un carbón bien prendido y con paciencia, y estudiando la carne, dejándola descansar, que se atempere bien. Este es el corte que más les gusta a los españoles, señores de los nuestros, ¿eh? ¿Qué es esto? Ojo de bife, siempre en punto argentino para ustedes, ¿eh? Gracias por estar. Gracias, tramos curar. Punto argentino, pero vos podés pedir el punto que quieras. Exactamente. Poco hecho, punto español, punto argentino o muy hecho. Muy hecho, casi que no lo recomendamos. Ok. Vale, el ojo de bife tiene mucha plasticidad, puede ser poco hecho, punto, punto argentino. ¿Qué sería muy hecho? Muy hecho sería completamente hecho, o sea, que no tenga rasgo rosado. Gris. Exactamente, que tenga el color de la carne marrón. Y esto, como les comentaba antes, es la batata al rescoldo. Para mí, nuestra guarnición más lograda, ¿no? Muy simple. Batata a la brasa con cáscara, le sacamos la cáscara, la quemamos con azúcar de caña, y después le ponemos al final un demi-glas de carne casero, que es un fondo de carne. Arriba un poco de eneldo para darle un poco de algo herbáceo, ¿vale? Yo lo estás cortando un lingote de oro. No, esto es a lo que sale. Ahora no me haces la cuenta. No, puede salir un montón esto. Escuchame. ¿Un ojo, viste hoy? Hoy te invito yo, Julio, no te preocupes. No, no. Nada es esto. El boniato. Mira con azúcar de caña. Lo único que retuve. No, mirá que es esto. Esto debe ser dulce. Debe tener manteca a morir. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es este humo. No lo podés creer. No lo podés creer. Yo te pido mil disculpas si estás en tu casa comiéndote una sopita maruchan. Ay, Dios. Yo le voy a dar el boniato primero. Sí, sé que iba a ser lo mismo. Quema como el carajo. Quema como el carajo. Adentro. No, no. Una suavidad. Una cosa... Por favor. No, no. La textura aparte es cremosa. Es una cosa divina. Muy rico. Muy rico. Este es un vigilante. Lo que vamos a preparar. Es un queso cremoso hecho con tetilla. Al que le vamos a añadir dulce de batata. La mezcla de queso y dulce de batata es una mezcla típica en Argentina y en Latinoamérica y también incluso en España. Se usa como aperitivo y se usa como postre también. Con unos puntitos de dulce de batata. Y le vamos a dar un toque final con parmesano. Recién rallado. Este es nuestro postre ahora mismo más ligelito. Ideal para cuando le pegaste una comidora de carnes. Esta es la representación del Martín Fierro, ¿no? Del queso y dulce. Que tiene unas gotas ahí de dulce de batata y esto es un queso que dijo un montón de cosas. Yo la verdad no lo pude recordar. ¿Vos recordás algo? No, es la representación del vigilante nuestro, del queso y dulce. Esto es supuestamente dulce de batata. Es como comer la bandera argentina, básicamente. Bueno. La textura. La textura. Es otra cosa, no sé qué es. Pero cuando tragás es queso y dulce. Pero es como espuma y tiene un quesito rallado arriba. Tiene forma de una cosa que cuando la comés tiene la forma de queso y dulce tradicional nuestro. Pero lo ves y sí, no es que soy dulce. No, no, no. Vas a un flancito peludo. No puedo más de todo lo que estamos comiendo. La verdad que estoy en éxtasis. Pero, ¿sabes qué quería retomar con vos de aquella charla que tuvimos en Caja Negra? Siempre me dijiste, mi sueño es llegar a Netflix. Y digo, venís acá a hacer contenido, pero con las mil apuestas en la actuación. ¿Cómo es eso? Bueno, acá hay laburo. Hay abundancia de series. Yo vine acá decidido a decir, bueno, voy a intentar entrar con todas mis fuerzas. Sé que no parás. Sé que cuando te pone algo en la cabeza llegás. Yo estoy esperando. A ver cuándo va a ser nada más. ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? No, pero estoy esperando que me diga, mirá que va a ser una serie en tal vez. Mirá, lo consigo. Era obvio que le agoté. Porque no parás, no parás, no parás. Digo, sos un tipo así que no parás hasta que tiene lo que quiere, ¿no? Total. Yo no era siempre así, ¿eh? Yo no era siempre así. Y me remonto a la Caja Negra, ¿no? A mí me enseñaron mucho a mis padres qué hicieron con su vida después de la separación. Después de una crisis personal de cada uno de ellos, como que los dos rearmaron su vida laboralmente, me refiero, ¿no? Entonces hay algo que uno aprende por limitación, de ver a sus padres y está en mí. Y posta, yo me voy a ir con ese objetivo. Yo voy a trabajar en una serie y ojalá en muchas, pero vivir de esa actuación que fue mi sueño número uno. Lo digital está y va a estar siempre. Hoy es una palanca que me va a ayudar para entrar un poco, seguro. Es algo de tema. ¿Extrañas? Sí. Sí. ¿Qué? ¿Extraño a mis amigos? Extraño lo que construí. Extraño tener mi búnker, levantarme, ir allá, laburar, tener mis cosas, estar tranquilo. Se quiebra. ¿Cómo te ves de acá dos años? Laburando, series a pleno. Series, cines, películas. Me voy de acá dos años diciendo, ¿cómo llegué a esto? No sé. Hay algo que pasa que yo también como un piloto automático. Y después veo los resultados. Yo no sé cómo llegué a estar acá sentado con vos grabando un restaurante. Que el cubierto debe salir como 60 euros. Yo tampoco, chicos. No, 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 bueno, bueno, espera. Bueno. La cuenta por aquí. La hora de la verdad. ¿Cuánto decís? No. No. Adivina, adivina. Yo tiraba 150 euros. Bueno, está bien. Yo te dije más. Yo te dije 170. Ok. Iba incluido. Iba incluido. 125. Ah, ¿eh? No, bueno, tampoco te digo que es una pelotuda. No, bueno. Tienes que ser una baratija, pero... No está el vino. No está el vino. Le voy a preguntar a Gonza si cuánto sumaría. Tirame, tirame un más o menos. Un estimado. Pocaría unos 15 euros de vino. 15 euros de vino. Tranquilo, tranquilo. Yo te invito. Yo te invito. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. Merakio, Merakio te ama. En la carrota. De acá para... Lo tocamos al Diego. Lo despedimos del Diego. Porque desde hoy, tocás al Diego y volvés. Lo conoces. Al de Diego. Queremos agradecerle a Merakio que nos trajo a comer comida argentina. Pero qué comida premium. La verdad que tremendo como la pasamos. Y encima recorremos un poquito. Gracias a vos. Y cuando vuelvas, ya sabes dónde estoy, ¿eh? Ya está en Netflix. Te lo prometo, te lo prometo.